Hoy, 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial por la Salud Medental, lo cual es válido establecer que a partir de 1992, la Organización Mundial de la Salud tiene esta concepción en cuenta y las regiones, los países en sí. Por sobre todo las cosas, estar estableciendo estrategias bajo la no discriminación de las personas que hasta en ese momento en el mundo, en el globo terráqueo en total, se encontraba bajo padecimiento en el orden de la Salud Mental. ¿Y cuál es la importancia de ocuparnos de que esté dentro de las políticas públicas ocuparse de la Salud Mental? Bueno, es sumamente importante, ¿no? Y sobre todo yo quiero rescatar la coyuntura que se vive en torno a la instancia electoral, donde me parece que desde algunas plataformas políticas se implementa el desfasaje y la nula intervención de parte del Estado, nosotros contamos con una ley nacional de salud mental sumamente potente, potable, donde hay que trabajar por su pleno incumplimiento, pero sería totalmente desastroso que justamente el rol del Estado en torno a la salud mental en particular desapareciera, porque estarían bajo una plena vulnerabilidad, un sinfín de personas bajo padecimiento. ¿Y qué cuestiones generales contempla esta ley? Y la ley nacional de salud mental contempla varios puntos sumamente interesantes, sobre todo la desmanicomialización, establecer los abordajes en torno a las intervenciones comunitarias bajo pleno derecho y en torno a tratamientos ambulatorios dignos, ¿no? Que justamente son iniciativas, como decía con anterioridad, que se debe estar trabajando en pos de su plena implementación. ¿Y cuál es el abordaje del tema de la salud mental desde la Secretaría de Trabajo de nuestra universidad? Bueno, desde la Secretaría, particularmente del área de salud ocupacional, se están realizando capacitaciones conjuntamente con aquellas llevadas a cabo en relación a primeros auxilios, donde se visualiza la importancia del paradigma ya instaurado, se puede decir, en torno a los planteamientos, las leyes nacionales de salud mental, y los puntos sumamente interesantes que tiene nuestra ley para tener en cuenta y establecer esta cuestión de pleno pensamiento en torno a que no hay salud sin salud mental y no hay salud sin derechos.